Héctor Suárez recuerda que en la década de los 80, la familia Gallego Basteri llegó a vivir a la misma privada en la que él y su familia vivían, por lo que conoció muy bien a Luis Miguel y a su padre Lucito Rey, de quien no quiere ni acordarse. Además, aprovechó para corregir un dato de la serie. Su hijo Héctor Suárez Gomis jamás insultó al Sol cuando era niño. Compartimos la vida de cerca de cinco años. Lo que sí vi en el corto, en el segundo capítulo, es que el nombre de Héctor, mi hijo, le decía maricón y eso no es cierto. Mentira. ¿Cómo se llamaban ellos? Como niños, muy bien y todo. A mí el que no me caía bien era su papá. Luis Rey. Nunca nos cayó bien a nadie. Era un ser muy feo. ¿Tuvo alguna vez alguna… Una vibración muy desagradable. ¿Cómo era él? ¿Alguna vez hubo algún altercado? Porque mucha gente dice precisamente de esto, que tenía un carácter muy fuerte, que hacía cosas a lo mejor que no eran bien vistas. Sé muchas cosas y que no voy a decir. Me las voy a guardar y me las llevo a la tumba. No tengo por qué decir ni… A Luis Miguel lo quiero mucho. Es un ser hermoso. Es un ser hermoso. Y todo lo que salga de Luis Miguel y haga y cante es hermoso. Y hasta ahí me quiero quedar. De un niño que conocí a los 11 años, que cantaba flamenco muy bonito, aunque lo paraban a las cuatro de la mañana para que le cantara a Durazo. A una caterva de corruptos que el padre provocaba. Y eso nos dolió mucho a todos los que queremos a Luis Miguel y admiramos. Entonces, hasta ahí voy a hablar. Quiero mucho a Luis Miguel, lo admiro mucho y todo lo que Luis Miguel cante va a ser hermoso. Gracias. 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 Gracias.